están ya casi todos a ver si voy a pasar lista ya chicos me contestan en una si profesora disculpen algunos compañeros se están conectando de a poco porque en la anterior clase la profesora estaba esperando a los últimos grupos para que hagan su retroalimentación por un trabajo así que los chicos se están uniendo de a poquito ¿qué significa? ¿que siguen en la clase anterior? claro, creo que se quedó en los 6 y 7 porque estaban dando un comentario acerca del trabajo yo voy a pasar lista por favor, yo voy a pasar lista como son mis grupos Nati, escucha por favor yo voy a pasar lista y como ustedes son buena cantidad al término ya se van reincorporando y vuelvo a pasar una segunda vez ¿sí? ahí quedo ¿ok? ¿se entendió? sí profesora Nati, ¿se entendió? para que le transmitas a tus compañeros por favor sí profesora ya, ok es lo importante ya estamos entonces vamos Marden Aguirre Marden profesora, presidente hola Marden, ¿cómo estás? por favor pon tu con tu cámara sí profesora está prendido solo que está demorando un poquito profesora hola Marden, ¿cómo estás? buenas noches gracias Patrick Agurto Patrick sí profesora, presente ¿cómo estás Patrick? ¿todo bien? profesora, ¿qué tal? te veo ¿cómo estás? buenas noches gracias Michelle Ancelia gracias Patrick Michelle Ancelia Michelle Michelle no está conectada me imagino que está en el tema de ok cuando se conecta me avisan para borrarle la falta ¿sí? Melis Ángeles hola Meli ¿cómo estás? hola Meli ¿está cargando mi cámara? ok tranquila espero que no se ve no, no se ve vas viendo ahí y me avisas tranquila tranquila ok ¿stuart? ¿stuart? sí, buenas noches hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? sí qué bueno es tú un abrazo gracias Dana Arias Danita Dana 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 no veo a Dana asumo que está en el tema que me dice Nati ya se unirá mientras se una para borrarle la falta Víctor Atuncar buenas noches profesor hola Víctor ¿cómo estás? ¿estás en el bus? no se olviden no se olviden de poner siempre el fondo ¿ya? sí gracias ¿cómo está bien? ¿víctor gracias Víctor Carol buen día presente profesora buenas noches hola Carol ¿cómo estamos? bien profesora gracias sí, todo bien gracias qué bueno gracias Manuel Calderón presente profesora buenas noches hola Manuel ¿cómo estamos? bien ¿todo bien? todo bien todo bien gracias Roberto Calla asumo que está en el en la evaluación sí profesora él es grupo 8 ah ya está en la evaluación entonces ya se va a reincorporar seguro al término gracias Mello en términos César Campos acá profesora buenas noches hola César ¿cómo estamos? no te veo para la cámara ahorita lo arreglo profesora si no que estaba exponiendo mil disculpas ahorita lo arreglo me avisa ¿sí? Pedro Capristano Pedrito profesora ¿me escuchas? si te escucho no te veo debe estar te escucho no te veo hola Pedrito ¿cómo estamos? bien profesora todo bien que bueno me lees gracias Pedrito ya profesora gracias Miguel Córdoba buenas noches profesora presente hola Miguel no te veo por favor está en mi cámara profesora ahí te veo ahora sí te veo hola ¿cómo estamos? bien profesora bien llegando a casa ¿estás en el bus? creo no no salí un rato a comprar y estoy llegando a mi casa ya Miguel gracias Elqui Coronel Elqui no está Elqui asumo que está bueno lo que llamo y no están están con falta cuando termine se incorporan me avisan borrando falta ¿ok? así es el sistema Estefany Espino Nelita Nelly también está en el en el tema de de la exposición me imagino que sí ya va a entrar profesora sino que se está demorando su conexión ok que me avisen ¿sí Nelly? que me avisen todos los que estoy llamando y están con falta ahorita al término de la de la Rocío Gutiérrez Rocío Buenas noches profesora presente Hola Rocío ¿cómo estamos? ¿todo bien? Sí profesora Gracias John Guamaní Presente profesora buenas noches Hola John no te veo ahora ya no te veo gracias ¿todo bien? Sí profesora gracias Gladys 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 Buenas noches profesora presente Gladys ¿cómo vamos? ¿bien? Sí profesora disculpe terminando mi lista ¿podría hacer mi pausa activa? o ya no se puede Claro que sí ya vas a hacer Gracias profesora me avisas ¿ya? Ya profesora rompas tu manito y yo ya sé que es Ya ya disculpe este acá está profesora ya lo pude pude poner con razón Ya Oca César gracias gracias César Yael Mirano Presente presente profesora Hola Yael no te veo en Apagón te vi un 5 se te ve en Apagón sí pero ay 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 profesora a ver voy a volver a entrar sí un minuto me avisas Yael voy a llamando Caterin Muñoz buenas noches profesora Silvia presente disculpe ay perdone ya se me puede ver sí ahora sí se te ve ahora sí es otra cosa pues ya buenas noches profesora Silvia presente gracias yael profesora Juanito buenas noches Melita ¿por dónde estamos? disculpe disculpe buenas noches recién llego a mi casa buenas noches ¿todo bien? sí todo bien recién llegando corriendo gracias profesora andamos no hay otra gracias Katherine Katherine ya me contestó Katherine Muñoz sí sí profesora sí no sí profesora buenas noches Juanito buenas noches y profesora Silvia buenas noches ¿cómo estás? ¿todo bien Juanito? sí todo bien gracias a Dios qué bueno qué bueno Juanito me alegra mucho gracias Jonathan Pacuelo presidente profesora hola Jonathan ¿cómo vamos? ¿bien? bien profesora gracias me alegra gracias Ana Paredes Ana Paredes Ana Paredes ¿cómo está? asumo que está en esto y ya se reincorporará Jefferson Parody buenas noches profesora ¿cómo está? hola Gerson ¿cómo estamos? ¿bien? ¿se ve bien? ¿se ve bien? perfecto gracias profesora ok Gerson a ver acá Gerson está acá profesor el compañero Elqui escribió en el chat su asistencia no sé si podrá Pascual Ramos Pascual Ramos Pascual Ramos el término doy vuelta nuevamente Pascual Ramos hola Pascualito ¿cómo estábamos? ¿todo bien? bien profesora qué bueno gracias espero que usted también muy bien contentos de verlo gracias que bueno Milagro Roca buenas noches profesora presente hola Milagros ¿cómo vamos? bien profesora qué bueno Cristian Romaní buenas noches hola Cristian por tu cámara por favor profesora estoy oscura perdón estoy oscura ahí se ve un poco creo sí sí ahí se ve un poco ¿qué pasó? ¿estás en apagón? ¿qué pasó Cristian? sí en apagón no hay luz no hay luz ¿por tu caso o en tu trabajo? por mi casa ah por tu casa bueno ya regresará seguro hay que tener paciencia y fe nada más acá y a Cristian acá se te vio un poquito pero se te vio gracias ya profesora gracias Jorge Sarmiento Jorge Sarmiento gracias profesora ¿me logra ver? no ahora que tal buenas noches ahora sí te veo muy bien ¿cómo estás tú? ¿Jobby? bien bien un poco mejor de la garganta y bueno sin lentes porque los mandé a reparar y llegué tarde a recogerlos y ya me toqué mañana ya mañana ya procura ya al rato porque después duele la cabeza por la vista sí eso que uno hace oca Jorge gracias ya mañana recoge tus lentes temprano si no te queda fin de semana sin lentes oca luis simón luis simón con música con música a movema a buena la música así le gusta volver a cantar está en serenata está en serenata porque sí con esa música vamos a hacer la clase creo que me duermen aprovechás la música de fondo para tu pausa activa dale dale simón ya no va a querer bajarse del metropolitano por ahí por ahí todo lo del metropolitano te animan a hacer la pausa activa están dormidos con la música chao vamos a ver si gonzalo suárez gonzalo o está en examen gonzalo gonzalo siempre gonzalo es fanático de la clase ¿dónde está? mincha mincha claro claro seguro que está dando está en el tema que me dijo nath si ya está terminando ok están con F mientras hasta que cuando se reincorporan borrando falta Miguel Velázquez buenas noches profesora presente hola Miguel ¿cómo estamos? ¿bien? bien profesora gracias que bueno que bueno Alan Sabella se olvidó de mí se olvidó de mí que han atirado ay verdad que ahora aquí estoy profesora ¿dónde estás? ¿qué ahora? hola bueno me disculpa me quiero ya ya te vi quiero 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 y ahora acá y acá y acá Alan Sabella Alan ¿cómo vamos? ¿bien? sí pues a ver bueno Natalia Seo Sea Nati profe ¿qué tal? ay no se me activó ah ahora sí se me activó ahí fondo gracias Nati Buenas noches profe gracias Roxana Zuni Roxana 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 no está conectada Roxana me imagino que está en el tema mientras no se conectan está con F ¿sí? si no como un controlo o sea Roberto Roberto Calla a ver Roberto ¿cómo estamos? ¿todo bien? sí bien gracias 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 ok gracias ok borro la F pongo la asistencia a ver voy a pasar nuevamente ¿sí? Michelle Anchelia Michelle Anchelia Dana Arias Dana Dana presente profesora hola Anita ¿estabas en evaluación? ah sí gracias por favor voy a borrarla a borrarla a borrarla aquí estoy me falta Elki Coronel Elki presente profesora hola Elki ¿cómo estamos? buenas noches buenas noches ¿para dar una evaluación o qué pasó? ah ¿qué pasó? ¿te conectas? ah estuve en la casa anterior hasta el grupo 8 que demoró un poco más el grupo 8 ya o cae por eso me la cuenta la va a dar hasta el salida atrás estate atento ¿sí? y Elki gracias hasta luego hasta luego ¿qué más? me falta Ana Paredes Ana 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 Paredes Nati que es de Ana no la tengo no está conectada profesora la escribí pero no no me responde ya ok en el curso anterior tampoco ha estado no en el curso anterior me parece que sí estuvo conectada profesora sí pero como era la salida ahora voy a esperar que me responda y le comente profesora 10 o falta porque ya hasta un determinado 10 minutos 10-15 minutos de ahí ya no puedo ponerle así comprendo ya porque también tenemos un tope ¿sí? Gonzalo Suárez Gonzalo ¿qué fue Gonzalo? ¿terminaron ya todos el tema Nati por favor de la evaluación en la que están del curso anterior? yo pienso que sí profesora cuando mi grupo salió se habían quedado dos grupos terminando de exponer pero yo pienso que sí ya me falta Gonzalo ya está saliendo del grupo si él estuvo conectado en la anterior clase profesora por ahí está terminando de exponer por eso me falta eran ocho grupos ya me falta Michelle Anchelia me falta Ana Paredes me falta Gonzalo Suárez y me falta Roxana Zuni los cuatro me faltan ya son ocho y por el ya tienen 15 minutos OCA OCA a ver chico este Nati por favor seguimos con las PPT si profesora ahora ahora comparto manito para leer gracias Nati me convenga si se visualiza por favor OCA Meli dime profesora buenas noches buenas noches quisiera leer cuando Nati comparto pantalla creo que ya con su mano mi cámara ya perfecto Aline perdón perfecto ahora se visualiza Meli si 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 dale OCA perfecto entonces lee primero Meli luego creo que era Carol y luego Víctor así estamos bien así ah y luego Juanito ya perfecto y ahora sí ahí está Gonzalo Gonzalo ahí está Gonzalo ahí está Gonzalo 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 Gonzalito ¿cómo estás? buenas noches buenas noches profesora presente ¿cómo estamos? ¿estabas en evaluación? no estaba tuve que tener un asunto personal personal OCA OCA vale la honestidad OCA ¿ya está todo bien? si seguimos clase gracias perfecto Gonzalo ahora te voy a poner tu asistencia ¿sí? Gonzalo que eres Suárez creo si Suárez Suárez espérame Gonzalo borrando F poniendo asistencia ¿ya? OCA todo correcto OCA Gonzalo bien gracias profesora OCA este a ver Meli Meli vamos para leer este estamos en la pon la anterior por favor Nati querida pon la el título luego pone la primera seguridad estamos en higiene industrial dos hicimos la uno estamos parte dos que es monitoreo ocupacional ahora sí la primera para que lea gracias Nati para que lea Meli luego Carol luego Victor en ese otro Meli creo que Nati tienes que sacar esa creo que no ves ¿no? este este Nati tienes que sacar esa pantallita para sí, sí denme un segundito que lo que lo quito ahora sí sorry OCA OCA gracias Nati ya buenas noches a todos monitoreo ocupacional nos permite reconocer evaluar y controlar aquellos factores de riesgo que pueden ocasionar enfermedades ocupacionales mediante el monitoreo ocupacional con resultados cuantitativos que dimensionan la exposición a los agentes físicos químicos biológicos ergonómicos y psicosociales teniendo como objetivo proteger y mejorar la salud física mental social de los trabajadores en sus puestos de trabajo lo cual repercutirá positivamente en la empresa algún comentario Meli creo que esto es importante que hagan todas las empresas porque es la forma de medir por decirlo así si es que realmente los riesgos yo creo están sucediendo o no están sucediendo y más que todo hay una parte que menciona los agentes físicos químicos biológicos eso es dependiendo del rubro de la empresa o de la entidad si no se lleva como dice un buen monitoreo pues al final se puede repercutir en la salud de los trabajadores no solamente física sino también psicosocial la parte ergonómica que es lo que hemos estado viendo también se vería afectada claro ahí cogemos dos sobre todo nos quedamos con lo genérico que sería ergonómico y psicosocial que sí afecta a todo sea cual fuera el rubro ¿cierto? sí ergonómico y el psicosocial psicosocial ¿no? y físico también ¿no? físico también por supuesto en el teletrabajo puede pasar lo mismo que en el trabajo presencial claro y esto la base de esto para ver el grado siempre va a ser la estadística los cuadros estadísticos ¿no? que están relacionados con los descansos los permisos que ya hemos conversado anteriormente ¿verdad? y es cierto porque esto repercute a las finales ¿en qué? en la productividad claro tanto descanso tanto permisos tanto rotación va a repercutir siempre en mona y mona y mona en la productividad ¿cierto? sí sí porque mayor descanso la productividad va a bajar obvio obvio y no se va a llegar a los objetivos ¿no? o sea siempre si hay bastantes descansos médicos claro y hay más se le ve a veces a alguna persona que está chisa 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 yo prefiero mandarlo a descanso porque al día siguiente va a venir pero va a estar hasta con fiebre y me va a contagiar a todos me sale más a cuenta él o ella que descanse y que no venga y haga su tema a que al día siguiente no me vengan tres ¿verdad? perdida total Oscar, Melisita gracias gracias Melisita la siguiente please yo profesora buenas noches buenas noches a ver monitoreo en el Perú es importante señalar que en el Perú se viene asumiendo obligaciones en materia de seguridad higiene industrial ergonomía y psicosociología aplicada en base a la ley en seguridad y salud en el trabajo la ley 29 183 su respectivo reglamento el decreto supremo 005 2012 TR y las y las modificatorias la ley 30 22 2 ley que modifica la ley 29 7 8 3 y el decreto supremo 06 2014 TR decreto supremo que modifica el reglamento de la ley 29 7 8 3 en ese sentido se debe realizar los monitoreos ocupacionales periódicos que permiten a la empresa conocer y controlar los niveles de emisión y exposición de los agentes físicos químicos biológicos ergonómicos y psicosociales presentes en el entorno laboral para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores debe decir la profesora no de los colaboradores nati ahí lo más ok de los colaboradores de los colaboradores no te de los colaboradores y orientar las acciones de control y prevención algún comentario de esto carol si bueno es que es muy importante esto como como había mencionado mi compañera melisa que siempre se realiza un control para ver este este digamos este como en salud como están yendo los trabajadores pero también hay muchas empresas que mayormente son empresas familiares por ejemplo que realizan este bueno yo conozco una empresa muy chiquita que están haciendo todo lo que son este materiales de por ejemplo de jabones este lavavajillas no y ahora en época de pandemias cuando más han empezado a crecer pues no y este si muchos de ellos han estado con asma no producto del mismo detergente que tienen que estar embolsando el olor a la lejía no y si han caído enfermos muchos lo que pasa es que todos esos productos uno los inhala exacto el detergente por más que tú uno dice está en la bolsa se inhala lo inhala va en la garganta por ejemplo también los trabajadores de las lavanderías no porque uno cuando la lavandería huele no bueno a mí me gusta el olor pero si se siente fuertecito no a veces se estornuda claro porque estornuda por ejemplo cuando se hace así o sale un polvito o más del detergente una estornuda porque como la pimienta porque en la nariz tenemos los vellitos que esos vellitos son los que nos defienden nos protegen pero aún así va la garganta entonces va la garganta y luego va el cerebro va los pulmones o sea con el tiempo cuando se maneja todo ese tema de artículo de limpieza lejía el mismo cloro todo eso hay que estar protegido y no con cualquier mascarilla incluso la vista también por eso es que hay esos lentes la vista el cabello el cabello si no se le pone tieso igual que en fumigación en una oportunidad trabajé en una empresa muy grande de fumigación para empresas re grandes y siempre se le veía a los chicos incluso darles leche o sea alimentarlos bien darles desayuno un buen desayuno protegerlos a veces los muchachos son muchachos y se aburren de la de la protección de la de la de la que estar atrás de ellos de que de toda manera yo les hacía ver cómo es un pulmón bueno y cómo es un pulmón sano y se le iba todo y mismo se colocaban todo porque si no son re jóvenes también yo les decía trabajen acá un tiempo un año seis o un año más no más no porque quieras o no siempre tu cuerpo inhala ahora que eres muchacho no sientes cuando seas mayor vas a sentir ok gracias caro ok gracias a usted profesor gracias caro vamos con víctor y luego Juanito sí profesora fíjate ¿cómo? tipos de monitores ahí está víctor ah ya tipo de monitoreo monitoreos monitoreo de agente físico tonometría doximetría ruido ocupacional radiación electromagnética no dormizante estrés térmico calor niveles inalcuada iluminación vibración mano brazo y cuerpo completo temperatura y humedad tipo de monitoreos algún comentario sí profesora monitoreos puede ser presencial o también aplicando el whatsapp profesora por economía por economía lamentablemente es un país que para los para ciertas áreas no hay presupuesto no hay presupuesto nosotros tenemos que revertir esta función con estrategias de trabajo y por eso acudimos a estos medios que lo que viene en el Ministerio de Educación entonces en ese tiempo aquí habla mayormente profesora de un área mecánica de termodinámica no habla de un área de producción que es diferente a un área de archivo no pero sí cuando habla de temperaturas y humedad está correlacionado muchas veces profesora en este tipo de áreas pues el mismo sonido fuerte ni los tapones de oído llegan a cubrir la totalidad del oído profesora ni siquiera por una gran cantidad de esfuerzo y trabajo mecánico de la persona y las máquinas se hace reversible tener esa temperatura y humedad pues y el cuerpo que constantemente debe ser pues como dicen muchos sectores parar cada dos horas para hacer su higiene personal y función de un mejor trabajo porque el sudor profesora en las ojos puede bañar y ocasionar accidentes de mayor enbregadura profesora así es así es ocavito muchas gracias siguiente o Juanito ¿ya? ¿procesora ya? ¿ya? monitoreo de agentes químicos monitoreo de partículas metálicas monitoreo de polvo respirable o inhalable monitoreo de polvo total monitoreo de gases monitoreo de vapores orgánicos de oce benceno estireno polueno sileno y otros monitoreo de humos metálicos de soldadura y otros ¿algún comentario? sí sobre el monitoreo de polvo polvo respirable más que nada cuando trabajé en los espárragos en la espárraguerra se preparaba el agua el agua se le echaba cal profesora ¿cal? cal cal y y un este tipo clorito de calcio también ¿no? para el agua purificarla porque era del subsuelo que se extraía ¿no? y bueno por más que nos daban unas mascarillas este protectoras protectoras el ese polvito cuando se preparaba el sí pasaba y el olor era fuertísimo claro es como talco sí sí y se impregnaba en el en el cuerpo claro en el cuerpo sí claro seguramente hasta pasa la ropa sí sí el olor es muy fuerte este ahogaba ni porque estábamos con la mascarilla ay Dios mío y soportar eso y un y todos los días sí se preparaba tanques de 10.000 litros se preparaba tres veces al día Dios sí y cada cada cuatro horas se daba se le daba un un tratamiento al agua claro son experiencias de trabajo ¿no Juanito? claro sí profesora nunca Juanito gracias gracias a usted profesora a ver ¿quién más manito para leer? Pedrito vamos la siguiente a ver vamos Pedrito profesora escuché me escucha sí 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 tu cámara please sí a ver lee 3 monitoreo de agentes biológicos monitoreo bacterias heterotróficas monitoreo coliformes totales monitoreo mohos monitoreo levaduras monitoreo enterobacterias creo que el 4 es del siguiente del siguiente sí comentario Juanito Juanito sí profesora bueno más que todo creo que este monitoreo en tema archivístico de repente tal vez puede ser en el en el tema de documentación histórica ¿no? por base bueno estuve trabajando un cierto tiempo en un proyecto de documentos históricos más o menos del 60 documentos del 50 del 40 1940 y imagínense documentos en el Agen incluso hay mucho más antiguos ¿no? creo que este no sería muy si no se encontró todo tipo ni bien abrías el expediente todo era nublado la mesa se llenaba de polvos cada rata tenía que venir el sistema de limpieza monitoreo y todo eso ¿no? pero estaban bien cubiertos ustedes sí todo y sentían que aún así inhalaban aún así bueno el momento era que por ejemplo yo me lavar en el break un ejemplo yo iba y me lavaba los brazos por más que tenía guantes igual porque todos los brazos la parte posterior ¿no? se llega a tener polvío y cuando te lavas es netamente sale así sucio todo la cara todo eso y por más que le usas guantes todo eso igual siempre hay partes del cuerpo que se exhibe porque no siempre estás trabajando con mangas largas por el tema de que hace calor hay que tener bastante cuidado más que todo por estos biológicos que ni se ven pero pueden ser altamente riesgosos para nuestro saco tanto en la vista que es lo que más está expuesto en este tema los pulmones y la piel que es lo más delicado o sea que quiere decir que en esos casos yo me pongo en el lugar de ustedes en esos casos debería haber ambientes de archivo es lo que yo haría un ambiente apropiado en cada institución de archivo con aire acondicionado y en la que yo haga sol haga frío llueva afuera el peor de los casos para ustedes que haga sol claro entonces sería un ambiente con aire acondicionado que se meta todos esos papeles ahí ustedes ahí y los forros así como cuando había la pandemia y se ponía uno todo el forro completo ¿se acuerdan? sí, exacto o sea eso sería lo ideal ¿no? sí también en que igual el tema de la ventilación también no se podría hacer muy fuerte porque el polvío se levantaría y se propagaría mucho más ¿no? entonces habría que tomar esas medidas para poder tener un lugar un repositorio adecuado para este tipo de documentación ¿no? para el tratamiento más que todo ¿no? la conservación y todo eso porque acá a la final es más importante que los documentos para mí son la gente ¿no? sí un buen documento si no caramba y eso y esos documentos quizás se hubieran evitado tanto polvo de repente si se les hubiera puesto si se les hubiera alguna forma de proteger esos documentos una vez que ustedes lo limpian ¿qué hacen? bueno tanto la limpieza documental que se realizó en este proceso fue el retiro de grapas ya se encontrábamos cuidados entonces simplemente era el tema de limpieza porque iba a ser transferido al archivo general de la nación ok pero ¿cómo cuéntame? cuéntame este cuéntame Pedrito ya está limpio ahora para trasladar al archivo ya está limpio pero ¿qué? ¿tal cual? o sea no se le protege no se le pone una mica no se le pone nada no plástico ya no nada eso es un deben ser documentos históricos son nocivos se pondría hemos puesto un papel bond y unos este unos nuevos folders ¿no? entre cada expediente por expediente que sea retirado ¿eso significa que va a volver al proceso de empolvarse? bueno ya se ha se ha amarrado igual en paquetes se ha conservado dentro de nuevas cajas archiveras y ya eso ya va va a ser transferido al archivo general de nación que lo más probable es que lo ponga en un ambiente normal ¿eso no se puede escanear digitalizar? por el tipo de papel que había esos años a menos que sea en nuevas máquinas que son más sofisticadas más modernas que son ya por un tema de escáner de mediante imágenes se capturan lo que tiene que ver con un tema de una cámara cámara superior que es donde solamente tomaría fotos porque si estos documentos pasan por un escáner un rodillo olvídese no sale de pica pica desaparece si hay como papel cebolla y otros tipos de documentos oh dios mio hay trabajo para rato si si profesora lo bueno de los positivos oca pedrito gracias gracias a ver otra manito quien sigue otra manito para leer chicos vamos que fue de michelle profesora disculpe la compañera sufrió un problema de luz en su zona se cayó se ve un cableado y se quedó sin luz total en la anterior clase ella si estuvo conectada pero esto pasó recién por eso no se podrá conectar lamentablemente oca está con falta si 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 este gracias nati por hacerme presente y de ana paredes me falta michelle ana no tengo novedades de ana profesora no me responde roxana zuni también escribió en el chat y no no me respondió nada bueno oca ya se ha hecho lo posible entonces hay tres faltas hoy día oca alguien más manito para leer chicos chicas vamos no hay manito llamo víctor límites máximos permisibles lmp la nst número 0 68 minsta no dirección general de salud pública es la norma técnica de salud establece el listado de enfermedades profesionales reconocibles en la normalidad peruana de insignia sistema nacional de información hospital informa sobre los diversos límites máximos permisibles entre otras para las emisiones atmosféricas y plantas industriales luego generados por las aeronaves que operan en este sector nacional dos el fuente de los instrumentos industriales pesqueros de consumo humano las emisiones atmosféricas para vehículos automotores las emisiones de gases y partículas de las actividades de su sector la descarga de efluentes líquidos de actividades minero minero no lo decía profesora solamente dos comentarios un comentario las naves que yo bueno por circunstancia ¿no? vivo en surco y acá hay una base la puerta aérea cerca y sus son fuertes ¿no? son fuertes pero también que viven en Bocanera Santa Rosa por esos sectores perdón no te escuché ese problema ¿no? de ruidos ¿no? de ruidos sí entonces el problema es este ¿me pasó una cosa de repetirio? ya ya disculpe gracias compañera de todas maneras aquí vemos que no solamente profesora son los ruidos también acá de los gases ¿no? los que viven en el sector de Bocanera de Cancazallo productora donde salen los vehículos con dirección a diferentes partes de la de terminar de marítimo ocasiona mucho mucho gas profesora mucho monóxido carbono que atenta contra la salud al parecido país yo soy fuerte no no a lo largo de los años se va a ver reflexionado revertido en su salud pulmonar ¿no? van a tenerlo y a su vez profesora esto ocasiona también como lo ocasiona en los asistentes mineros profesora que por eso su jubilación de los trabajadores es en menos tiempo que otros sectores laborales profesora ese era mi opinión y mi punto de vista profesora eso es cierto con el tiempo eso se siente claro se va acumulando va acumulando y va inflamando los órganos ¿no? de todo radica en los pulmones ¿no? gracias este Víctor lamentablemente este vivir cerca incluso vivir cerca al aeropuerto a bases a fábricas ¿no? las fábricas vemos que botan todo su monóxido ¿y eso a dónde va? a lo más cerca ¿no? y un día otro día otro día todos los días no pues no es eso es verdad profesora porque por ejemplo yo vivo acá en Gambetta y bueno sí estoy también cerca del aeropuerto y estoy estoy ahí nomás de Argentina avenida Argentina y está lleno de fábricas ¿no? y sí hay mucha contaminación acá en el aire más que nada claro y se siente eso lo sientes y se siente y ese aspecto ese lo sientes o sea alguien que no vive ahí va es como es como cuando abres el horno y te botan ¿no? sientes y a la gente que está ahí un día dos días y quien más se repercute son las personas mayores y los niños vienen las alergias ¿no? vienen las alergias pero bueno es eso ¿no? Oca alguien más para leer manito para leer Elki Elki Coronel pásale la voz para que lea por favor este Nati a Elki que lo estoy llamando sí profesor ¿está aquí manejando? lee por favor Elki estoy manejando profesor ¿por dónde? estoy manejando todo el momento está manejando Elki también tienes que entender el tema de la responsabilidad de estudiar Cateri Muñoz lee por favor mamita la norma OSAS 18.001 en inglés ocupación Health and Safety Assessment Series normas para la evaluación de la salud ocupacional y seguridad son una serie de estándares voluntarios de uso internacional aplicados a la gestión de seguridad y salud ocupacional tienen como base para su elaboración las normas BS 8.800 de la British Standard ok la siguiente por favor también leo profesora a ver léelo ya importancia de OSAS 18.001 ISO 4.500 controlar e identificar todos los riesgos relacionados con la salud y la seguridad de sus trabajadores reducir de forma exponencial la tasa de accidentes de cualquier tipo cumplir con los requisitos requeridos de forma legal mejorar las operaciones de la empresa reducir costos y mejorar la rentabilidad de la empresa facilitar la integración con las normas ISO 14001 y ISO 9001 ok ok gracias ok gracias a usted ahí tenemos diferencias entre este ahora vamos a saber qué es LMP y ECA este es un video que se lo pasé recuerda que lo he pasado también Nati Meli lo tienen ahí un bonito si no Pascual vos la tenés podrás compartirlo por favor a Pascual no le pasé no a mí no Pascual lo tienes lo tienes tú o Meli a ver voy a buscar es un bonito video muy interesante para ustedes Meli lo tienes por si acaso ya lo encontré ya lo encontré en la red ya puedes ponerlo por favor claro claro un momentito ok vamos ya lo encontró Nati ahora lo pone Pascual vamos a saber la diferencia entre el y 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 el ahora lo paso se puede ver no es cierto si listo a ver muy interesante esto pongamos atención si audio le falta Pascual no se escucha paja fíjate si puedes compartir en pestaña nada más a ver a ver a ver a ver a ver Y por lo cual es muy importante regularla. Para lograr este objetivo, en la legislación peruana se han desarrollado diversos instrumentos de gestión ambiental. Entre los instrumentos de gestión ambiental que tenemos, hablaremos dos en lo particular el día de hoy. De los límites máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental. Sí se escucha, perdón, ¿no? Sí, sí, está perfecto. De acuerdo. Entonces, ¿a qué se refieren estos instrumentos? ¿Quién se encarga de velar por ellos? ¿Por qué son importantes? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Estas son las preguntas que resolveremos en el presente video. Precisamente... Los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles son instrumentos de gestión ambiental que consisten en parámetros y obligaciones que buscan regular y proteger la salud de los seres humanos y el medio ambiente. Entonces, comenzaremos a hablar de los límites máximos permisibles o los más conocidos como LMP. Como introducción al presente video, les comenté de que todas las actividades humanas van a generar algún tipo de impacto en el medio ambiente. Y como referencia, tomaremos esta imagen que tenemos aquí, que es una industria que por la actividad va a generar diversos impactos. Por un lado, va a emitir gases de efecto invernadero y por el otro, va a descargar aguas residuales. Por ambos lados, va a impactar al medio ambiente. Entonces, el LMP es la medida de concentración de parámetros. ¿Parámetros de qué? Tanto físicos, químicos y biológicos. De las emisiones y efluentes o descargas que todas las empresas o industrias deben de pedir. Como referencia, tomaremos un ejemplo de los límites máximos permisibles establecidos. El LMP, por ejemplo, para mantener particulares, en este caso de la industria, el LMP nos indica el límite máximo permisible de 150 microgramos por litro cúbico. Y para las descargas o efluentes, por ejemplo, tomamos en consideración el plomo total. El plomo total es de 0.2 miligramos por litro. Supongamos que el gerente de esta industria le ocurre cuáles son las concentraciones que está emitiendo tanto al recurso aire como al recurso agua, por ejemplo. Entonces, como resultado de los monitoreos, pongamos un ejemplo que se obtiene 170 microgramos por litro cúbico en cuanto a material particulado. Y el plomo total, pongamos que es de 0.3 miligramos por litro. Y en ambos casos, haciendo la comparación, en ambos casos, estaría superando los límites máximos permisibles establecidos. Los dos, tanto material particulado y el plomo total considerados en este ejemplo. Y es por ende que son fiscalizados y son sancionados las industrias o las empresas que exceden, como por ejemplo esta, que exceden los límites máximos permisibles. ¿Quién los fiscaliza o quién los sanciona? En este caso, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental o EMA. Y estos límites máximos permisibles están determinados o establecidos por sectores o por industrias. Por ejemplo, tenemos LMP para emisiones atmosféricas de plantas industriales de fabricación de cemento o cal. LMP para excluentes de los establecimientos industriales pesqueros. LMP para emisiones atmosféricas para vehículos automotores. Entonces, se preguntarán ¿cuál es el propósito de los límites máximos permisibles? Nos ayuda a controlar o fiscalizar, en este caso, o al agente, por ejemplo, la industria, producen tanto emisiones como efluentes. Por ejemplo, en este caso, CEDERRO acarrea responsabilidad administrativa, civil o incluso penal, según sea el caso. Ahora pasaremos al otro instrumento de gestión ambiental establecido, que es estándares de calidad ambiental, o más conocido como ECA. ECA es la medida que establece el nivel de concentración de parámetros, tanto físicos, químicos y biológicos. En el Perú se tiene cinco estándares de calidad ambiental. Por ejemplo, estas son ECA para aire, ECA para agua, ECA para suelo, ECA para ruido, y por último, ECA para radiaciones no ionizantes. Entonces, cada uno de estos estándares de calidad ambiental regula ciertos parámetros. Por ejemplo, los estándares de calidad ambiental para aire regula, ponemos aquí, regula 10 parámetros. ECA para agua regula 104 parámetros. ECA para suelo regula 21 parámetros. ECA para ruido regula un parámetro y ECA para radiaciones no ionizantes también regula un parámetro. ECA, por ejemplo, se mide en el cuerpo receptor a diferencia de los LMP que son medidos en la fuente de emisión en este caso. aquí entonces ponemos que es cuerpo receptor ECA o los estándares de calidad ambiental se miren y son consecuencias de qué. Aquí ponemos consecuencia ¿consecuencia de qué? por ejemplo de las emisiones de las industrias de las empresas o del parque automotor. También tenemos consecuencias de los efluentes descargas. en este caso sumamos la acción propia de la naturaleza. ¿Por qué sumamos la acción propia de la naturaleza? Recordemos que por ejemplo el volcán al momento de erupcionar también emite gases de efecto invernadero. Por ejemplo monóxido de carbono dióxido de carbono óxido de nitrógeno dióxido de azufre. Entonces se hace la sumatoria para los estándares de calidad ambiental lo que son lo que es la acción propia de la naturaleza. En este caso ECA se evalúa pero no se fiscaliza o no se sanciona a menos de que exista una causalidad pero demostrar que exista una causalidad sería materia de investigación. Entonces se preguntará si no se fiscaliza o no se sanciona los estándares de calidad ambiental entonces ¿cuál es la importancia de tener los estándares de calidad ambiental? ¿O por qué son importantes? Son importantes ya que mediante el análisis de los resultados que se pueda tener de los diversos monitoreos se establece o se diseñan los sistemas de gestión ambiental y las políticas en los tres niveles de gobierno. Por ejemplo tenemos política nacional del ambiente diseñado por el gobierno nacional política ambiental regional diseñado para gobiernos regionales política ambiental local diseñado por municipalidades provinciales y municipalidades distritales es por ello la importancia de tener los estándares de calidad ambiental y también se preguntarán ¿por qué se modifican los estándares de calidad ambiental? se revisa periódicamente los estándares de calidad ambiental para garantizar una adecuada calidad ambiental que no represente riesgos significativos para la salud y para el medio ambiente entonces llegamos a este punto en que vamos a hallar cuáles son las diferencias entre límites máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental como primer como primera diferencia tenemos el límite máximo permisible se mide en la fuente de emisión se mide en la fuente de emisión a diferencia de que el estándar de calidad ambiental se mide en el cuerpo receptor pero es muy fácil decir que se mide en el cuerpo receptor sin tener en cuenta de qué distancia a qué distancia se debe de tomar la muestra para luego comparar con los estándares de calidad ambiental ¿por qué? porque se tiene que tener en cuenta que existe una zona de mezcla por ejemplo la imagen que vemos para tomar la muestra y comparar con los límites máximos permisibles se debe de tomar en el punto que está en color amarillo ¿por qué? porque todavía en ese punto no hace contacto con el cuerpo receptor y no es que cuando una vez ya hace contacto ya se puede medir para hacer la comparación con los estándares de calidad ambiental porque como les indiqué existe la zona de mezcla por ejemplo en la imagen que vemos aquí existe una zona de mezcla la cual está delimitada por el color rojo la zona de mezcla es la zona donde se va a realizar la dilución de los contaminantes en el cuerpo receptor en este caso el río en esta otra imagen vemos también la diferencia de que los límites máximos permisibles se miden en la fuente de emisión en el punto blanco que nosotros visualizamos y luego de ello viene una zona de mezcla en el cual se va a realizar la dilución de los contaminantes en el cuerpo receptor en este caso también el río que la zona de mezcla está delimitado por el color rojo y luego al terminar la zona de mezcla recién se puede tomar las muestras y luego ser comparados con los estándares de calidad ambiental en la zona de mezcla si se toma una muestra no se le puede comparar ni con los límites máximos permisibles ni con los estándares de calidad ambiental y se preguntará cómo nosotros podemos determinar la zona de mezcla cada industria cada empresa tiene la obligación de determinar la zona de mezcla de sus efluentes o de las emisiones en este caso tenemos el software que es conocido y utilizado por la mayoría que es el que nos determina o que nos ayuda a determinar la zona de mezcla tanto de las emisiones y tanto de los efluentes otra diferencia que encontramos entre los límites máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental es que en el LNP se evalúa y es pasible a sanción entonces es pasible a sanción por ejemplo que es una obligación de las empresas o de las industrias a comparación de los estándares de calidad ambiental que se evalúa pero no es pasible a sanción este lo vamos a dejar ahí ya faltan unos minutos o tenemos pausas activas pero ahí comparte por favor al whatsapp de ustedes ya comparte ese video porque me parece muy interesante ¿no? muy importante lo explica muy bien ¿no? son personas profesionales en eso dime Víctor profesora disculpe usted con todo despezo de sanitario profesora estamos un poquito preocupados respecto a la presentación en su trabajo final y en los años mis compañeros estaban comentando si podía dar un mayor alcance profesora por lo que usted termine profesora muchas gracias más bien disculpe por favor sí vamos a ver ese tema un ratito quiero completar a los que faltan vamos en orden quiero completar a los que faltan sus pausas activas ¿sí? ya y luego conversamos sobre el tema del trabajo ¿ok? ¿alguno de ustedes me dijo para la pausa activa? Nati sí profesora la compañera Eslescano no sé si se encuentra había hablado al inicio de la clase sí sí claro Gladys Gladys después de Gladys ¿quién más? después de Gladys ¿quién más? ¿alguien más de Gladys? ok Gladys adelante con tu activa por favor bueno bueno no me puedo parar pero voy a hacerlo pues ir acá sentadita sí ya ok bueno comencemos este movilidad articular del cuello colocamos una mano al lado de la cabeza aplicando una fuerza moderada tratando de vencer así la fuerza y la resistencia del cuello no se ve bueno y manteniéndolo por 10 segundos y después pasándolo a la otra mano a la sien del lado derecho y se va a repetir por 4 veces después este también la posición de las manos en la parte de tu cara y está haciendo fuerza hacia atrás al mismo tiempo que se mantenga la cabeza de manera que se mantenga la resistencia esto se va a realizar durante 10 segundos cambiando ahora las manos hacia la nuca ejerciendo también una fuerza que sean 3 veces hacia adelante y 3 veces hacia atrás y manteniendo esto en movimiento de 5 a 7 segundos todo el tema es para el cuello y para el cuello como le dije la movilidad articular del cuello después tus manos las vas a pasar por acá atrás y te vas a inclinar para el lado derecho durante 10 segundos y después para el lado izquierdo también con tus manitos de igual forma para el lado izquierdo esto se va a repetir 4 veces también cuando a veces está uno mucho la computadora toda esta parte del cuello se te pone tenso con eso con eso ya vas a ir relajando un poco los muebles la movilidad articular de los hombros en el que tus manitos las vas a poner acá atrás e intentar tocar tus dedos por detrás de su espalda en una posición de 20 segundos y después intercambiarla también al lado derecho y al lado izquierdo y así en una repetición de 4 veces y después los hombros llevarlos hacia atrás durante 15 segundos en la posición de derecha y en la posición de izquierda y soltando cada vez los brazos profesor profesor ya me cansé profesor te aprecia tu esfuerzo te aprecia tu esfuerzo profesor ya a ver alguien más que me falte la pausa activa hay algunos que todavía me faltan la pausa activa así como Gladys ella misma ha dicho desde el inicio del inicio de clase y dijo ok a ver sobre el tema del trabajo antes que nada estuve viendo el tema de las fechas si el tema de las fechas a ver le voy a pasar a ver a Meli a ver si me ayuda con esto para pasarlo o a Pascualito no sé si Meli tiene comodidad ahorita para si no se lo paso a Pascual a ver Pascualito te voy a pasar ahí un tema de fecha ya para que lo proyectes ok pásalo a ver por favor como para que tengan este vamos viendo las fechas si vamos viendo las fechas para para que pongan gracias gracias Pascualito entonces ahí tenemos a ver en cuanto a la exposición sobre ergonomía al trabajo las indicaciones son las siguientes vamos a sortear ok ahí ahí tienen que ver el tema de su cámara y audio habilitado ese día por favor no van a decir tengo problemas con mi cámara hay apagón hay esto y el otro yo lo voy a sentir mucho porque es un tema de evaluación ¿sí? tiempo de exposición promedio de 25 minutos por equipo tienen que exponer todos los integrantes del equipo la presentación en PPP en PPT la fecha de exposiciones serían viernes 24 lunes 27 viernes 1 de diciembre y lunes 4 de diciembre lo he fraccionado así ¿para qué? por el tema de tiempo dos grupos cada fecha ¿sí? ahora las exposiciones las vamos a ver la el sorteo lo podemos ver a ver estamos 10 13 24 lo podemos hacer el 17 o el 20 ¿ok? entonces estas son las indicaciones para el trabajo final ¿sí? ahí lo tienen para que tengan en cuenta lo tomen en cuenta por favor traten de no faltar el día que les toque exponer el día de su examen final esa nota va sola también no lo puse acá pero cada jefe cada jefe cada líder de equipo sin que yo le pregunte me tiene que decir si trabajaron todos o no ¿sí? porque es un trabajo en equipo ¿ok? entonces tenemos ocho equipos dos grupos dos equipos por clase ¿quedó claro esto chicos? ¿hay alguna duda? ¿quedó claro? díganme por favor sí con respecto a las indicaciones el tema es otra cosa por eso yo estoy preguntando bien claro estoy exponiendo las indicaciones estoy dando las pautas de las indicaciones del final mi pregunta con respecto a lo que acabo de explicar ¿quedó claro? ¿no quedó claro? ¿hay alguna duda? díganme profesora sí no con respecto a las indicaciones si quedó claro si no me dicen nada asumo que todo está claro el día lunes no me van a decir profesora esto lo otro estoy preguntando ¿ok? todo claro díganme sí díganme no pero díganme algo sí profesora sí profesora profesora ok ok perfecto todo claro entonces ahí tienen las pautas ¿sí? y ahora ok bien viendo todo claro el día arrancamos el 24 entonces el 20 17 o 20 sorteamos los equipos ok 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 dicho esto perfecto dicho esto para tener todo el panorama claro dicho esto este a ver no sé Víctor me había preguntado las pautas ya están claras ya las todos de acuerdo vamos ahora el tema dime Víctor gracias Pascualito pásale por favor este esto pásale Pascualito a los chicos a su al whatsapp que tienen todos para que se eso es lo que iba a preguntar profesora perdón ya figura en el grupo chicos gracias profesor solamente haciendo mala práctica de mi parte queríamos ya pues tener los temas para poder economía es inmenso ustedes saben muy bien la economía parece lo mismo pero hay que focalizar sobre un punto de vista de la persona o del insumo instrumento o también de local porque nuestro económico profesora ahora trabaja de moto tener pues un lugar donde yo trabajaba un sótano con más de 25 peldaños y con un bastón subir y ir a un ascensor llegar a un baño y el baño está ocupado y uno ya no es joven profesora a veces con todo respeto entonces eso también es ergonomía entonces por eso digo de acuerdo a su disposición podemos dirigirnos al tema ergonómico que vamos a exponer profesora en esos días que usted está disponiendo profesora muchas gracias entonces quedó claro cierto alguna duda por favor de alguno de ustedes porque a la final es chicos la idea cuál es como les dije de todo el equipo yo no trabajo yo siempre hablo de equipo porque para mí es equipo de trabajo no es un grupo un grupo es 4 o 5 personas que por cosas de la vida tienen que caminar juntos pero no es la idea es trabajar en equipo y ese equipo no debe grupo va con jefe donde uno lo más piensa lo más ejecuta por eso yo no hablo de grupo ni hablo de jefe yo hablo de equipo y de líder líder equipo equipo de trabajo líder porque delega trabaja en equipo en armonía y todo sale bien entonces el tema acá no solamente este trabajo que van a hacer no solamente la idea no es para una nota solamente sino para que ese trabajo que hagan ustedes de su centro de trabajo de labor ayude también sea una ayuda para la misma empresa o la entidad en la que trabaja si de repente que mejor que ustedes que están día a día en ese puesto de trabajo en donde ustedes mismos experimentan las deficiencias que tienen que ustedes mismos saben de que si contaran con una cosa otra cosa otra cosa ergonómicamente de mejora continua su labor sería más armonioso más eficiente ¿no? y partiendo que es de un tema de salud ¿alguna duda? ¿alguien tiene alguna duda del trabajo? por favor ¿quedó claro? ¿quedó claro? ¿quedó claro? ¿pues a desculpe? Buen marcha Alan, dime por favor dime ¿algún formato para la presentación del trabajo? eso es lo que era mi duda ¿algún formato? ¿algún formato? no o sea ustedes van a tienen que presentar su PPT eh hagan a ver obviamente tienen que decirme de qué institución es cuál es el puesto de trabajo que es lógico cuántas horas está esa persona de repente trabaja de lunes a viernes de repente trabaja de lunes a sábado ¿cierto? ¿qué turno de trabajo es? no no necesariamente su turno de trabajo es de 8 a 5 de 8 a 6 no necesariamente hay gente hay personas que entran en el segundo turno y salen en la noche por eso es que turno de trabajo tiene cuántas horas labora ¿ok? entonces es lo es lo es lo básico es lo básico porque como cada institución es distinta y y cada entidad cada entidad también tiene sus sus características ¿sí? por eso es que yo no he preferido no dar una un espacio ¿ok? muchas gracias chicos esperemos un momento por favor a ver chicos ¿alguna otra duda? ¿alguna otra duda? lo único que yo les pido es que haganme un trabajo que sea al nivel de quinto ciclo no me hagan un trabajo saludable bandera investiguen averigüen levanten información del puesto que van a hacer ¿sí? ¿se entiende? que yo vea trabajo es más es más lo que ustedes van a hacer les va a servir a ustedes mismos la ergonomía prácticamente hace lo que mejor ¿cuál es la labor de la ergonomía? a ver es como rediseñar un puesto de trabajo en recursos humanos ¿qué se hace? se diseña el puesto de trabajo ¿ok? pero ese generalmente el diseño del puesto de trabajo no está apropiadamente ahí viene la labor ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo se demuestra que no está bien diseñado? porque luego vienen las enfermedades laborales ¿o no? y lo vivimos más hacer ese trabajo ergonómico a diferencia de otras carreras en ustedes es más rico hacerlo más rico hacerlo ¿por qué? porque ustedes tienen un tema de mover documentos levantar documentos ¿cierto? ¿cierto? el puesto de trabajo de ustedes es más rico para trabajar la ergonomía mucho más que un contador mucho más que una secretaria hay más desgaste exacto hay más desgaste ¿sí? entonces es más rico hacer eso por favor si tienen duda díganme no se queden callados con la con la duda con el silencio cuanto antes pregunten ya pregunto primer equipo ¿ya sabe de qué entidad va a ser? profesora ¿tú eres primer equipo Víctor? yo sé como somos ABC ABC de A Bail y Alan ¿no? no ¿es equipo de trabajo? ¿ustedes no tienen número de equipo? número uno profesora número uno claro ¿quién es? sí Belgy Alan ya ok ¿de quién van a ser? profesora estamos viendo la posibilidad de mejorar eso en el Ministerio Interior o si no en el Hospital Santa Rosa profesora que también tiene mucha deficiencia para el trabajo de la persona profesora es que es la persona lo que se busca es mejorar la calidad de la persona estimado Víctor porque quien se enferma es la persona claro profesora por eso está focalizado ¿no? no pero está focalizado eso exacto esa es la gracia porque toda esta mejora de hacer el trabajo ergonómico es para darle mejor calidad de vida laboral aquí a nosotros mismos a la persona al ser humano porque es el ser humano el que se afecta al mal no le pasa nada pero nosotros somos irreemplazables ¿no? como ser humano ¿sí? esa es la idea sí profesora más bien no se va a poder presentar este video o eso porque el trabajo que tenía el misterio al costar está el almacén y lo que pasa con todo respeto ¿no? un lapito nomás llegan pues insumos hay una especie de tobogán bajada al cemento y se tiran las cosas y eso suena horrible profesora el archivito está al costado el archivo periférico está al costado suena feo y aparte de una bulla porque no solamente bajan cositas suaves ¿no? y la gente que carga lamentablemente disculpe usted eso es otra cultura y se con el espacio cerrado la bulla sale más la voz sale más entonces es una desgracia profesora entonces por último ese archivo tiene que ser hasta el otro lugar depende profesora claro son medidas profesora con todo respeto sí claro precisamente para que ustedes es por eso que es por eso que en la presentación están así las fechas ¿no? acá ahí ahí como verán observarán que se les ha pasado en el correo de cada uno de ustedes ya les compartió ya les compartió la fecha ¿verdad? por eso es que yo he puesto cuatro fechas ¿para qué? para que tengan buen tiempo para exponer ¿sí? si tienen un video tienen que exponer todos por eso no me estoy limitando ni a una fecha ni a dos estoy dando cuatro fechas para que tengan buen buen tiempo ¿ok? Sí profesora más bien como está este genérico entonces los primeros grupos de poner serían el uno y el dos ¿no profesora? no vamos a hacer sorteo yo considero lo justo Víctor yo siempre trato de ver siempre les he dicho cuando llueve todos nos mojamos sale el sol todos nos secamos ustedes me conocen lo justo es lo justo es el sorteo ahora en caso que sus demás compañeros quieran cederle ese es otro tema o que entre ustedes conversen y me digan profesora el tercer grupo XA hablo así el tercer o cuarto grupo salió primero pero hemos canjeado con el grupo tal ese es otro tema me hacen presente si pero vamos a lo justo para todos claro no había profesora ningún tipo de descuento de puntaje si uno cede o puede manejar ese parámetro a veces por ciertas disposiciones de tránsito profesora como usted lo sabe muy bien ese grupo no puede estar en el momento que otro grupo pueda asumir esa responsabilidad claro que está completo lo que estoy diciendo es bien claro conversen entre ustedes y si hay un acuerdo entre ustedes de cederle al otro equipo ese es otro tema y me hacen presente a mí gracias profesora más bien por su decidimiento ya no va a haber ninguna incomodidad del otro grupo porque es un respeto del otro equipo ok mientras nos respetemos todo todo va a ir en paz sin armonía como debe ser simpatía ok si me entiende ya ya si entre ustedes conversan y me dicen profesora le estamos cediendo por X motivo esto ok ese es respeto también el tema ya sé que nadie se va a incomodar ni nada vamos a hacer sorteo ese sorteo se respeta pero si dentro de eso se da el que luego me digan le hemos cedido una un día antes me digan le hemos cedido ok esa es otra cosa estamos bien si si profesora ya lo único que espero es que me hagan un buen trabajo por favor no me hagan saludos de la bandera me hacen un saludos de la bandera su nota como va a ser tiene que ser acorde saludos de la bandera tiene que ser saludos de la bandera no hay otra los que yo veo que hacen un trabajo de investigación aderiguan investigan háblenme de medidas háblenme de la ergonomía habla de medidas averigüen investiguen levanten información tienen que hablar de medidas ergonómicas ergométricas ok para eso tienen que investigar y hacer un trabajo realmente un trabajo no es decirme esto 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 salir del paso la nota será pues salir del paso lógico es lógico ok si chicos se entendió si profesora si tienen alguna duda por favor pregunte no se que en callado porque si no después me han dicho profesora yo pensé yo creí un consejo no le den vida al supuesto yo supuse yo pensé yo creí que hacemos ok chicos si siendo todo aclarado y habiendo dicho todo ustedes saben ustedes me preguntan yo les respondo yo no me molesto si me preguntan yo cuando me incomodo cuando uno da las indicaciones y no pregunta no dicen lógico y luego hacen cualquier cosa por temor a no preguntar siempre pregunten para eso estamos nosotros para eso estamos nosotros ok chicos los dejo son 9.55 estamos en la hora sé que ustedes tienen recuperación respeto la hora un abrazo un abrazo que pasen bonito fin de semana y nos estamos viendo el día lunes los quiero cuídense muchas gracias un abrazo cuídense y antes su información buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches un abrazo